Muy buenas y bienvenidos a este especial de Halloween. El tema que vamos a tratar hoy no es otro que el origen celta de esta popular festividad, origen que se remonta a la Edad de Hierro. ¿Cómo y por qué celebraban los celtas esta fiesta? ¿Qué leyendas nos quedan sobre ella? ¿Y por qué ha llegado hasta nuestros días? La palabra Halloween es una contracción de All Hallows Eve, lo que en español significa vigilia de todos los santos, es decir, la fiesta cristiana en la que se conmemora a los santos y se hace misa y se llevan flores a los familiares fallecidos. Pero, como podéis imaginar, esta fiesta no tiene un origen cristiano. En realidad, como la Iglesia hizo innumerables veces a lo largo de la Edad Media, todos los santos no es más que la cristianización de una fiesta pagana mucho más antigua. Cristianización realizada con la intención de incluir al pueblo, por entonces reacio dejar sus antiguas costumbres, en la nueva religión cristiana. La fiesta pagana, la que se renombró como Todos los Santos y que de una forma u otra hemos seguido celebrando durante más de 20 siglos, no es otra que la más importante del mundo celta, la fiesta de Samain. En la cultura celta, el año no se dividía en cuatro estaciones como hacemos ahora, sino únicamente en dos mitades, la mitad de luz y la mitad de oscuridad. Samain era la fiesta que daba comienzo a la mitad de oscuridad del año y que los celtas identificaban como el fin de un ciclo y el comienzo del siguiente, pues era la época de la última cosecha y del reinicio del ciclo de la Tierra. Por esta razón, a esta festividad se la suele identificar como el Año Nuevo Celta. Cabe decir que no podemos identificar realmente Samain en un día concreto en nuestro calendario, pues nosotros y los celtas utilizamos calendarios diferentes. El calendario celta estaba basado en los ciclos lunares y en los eventos solares, que son los solsticios y los equinoccios. Un ejemplo de esto es que los meses comenzaban siempre cada luna nueva y por tanto tenían 28 días, habiendo al final del año 13 meses. Por eso ya podéis imaginar que sus festividades también se celebraban en función de los eventos lunares y solares. En concreto, se cree que Samain se celebraba no una, sino tres noches. Las tres noches de luna llena, más cercanas al punto medio, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Estas tres noches de luna llena se encontraban justo en medio del mes llamado Samonios, que significa literalmente fin del verano. De hecho, se cree que la palabra Samain deriva directamente de la palabra Samonios. Si tenéis curiosidad, haciendo la correspondencia a nuestro calendario, este año Samain no caería en 31 de octubre, sino en 3, 4 y 5 de noviembre. Pero, ¿qué celebraba realmente la fiesta de Samain? Pues la fiesta de Samain celebraba básicamente dos aspectos. El primero de ellos, como ya he dicho, era el fin de la época de cosecha. La mitad cálida del año terminaba, se recogían los últimos frutos del verano y se agradecía a los dioses y a la tierra por todo lo concedido. La gente se preparaba para la llegada del frío, los días oscuros y el ciclo terminaba. Los celtas creían que para esa noche toda la cosecha debía estar recogida y que si no habían terminado a tiempo, no debían tocar la parte restante, pues desde ese momento pertenecía a Kailak, una anciana y fea hada que les podría causar una gran desgracia si se la afrentaba. También en estos días se sacrificaba a los animales que no se podrían mantener durante el invierno y se regaba la tierra con su sangre para agradecer a los dioses y obtener así una buena cosecha el año siguiente. El segundo aspecto que conmemoraba Samain y que sin duda es el que más se ha conservado hasta nuestros días es el del contacto con la muerte y el mundo de los espíritus. De hecho, la tercera y última noche de Samain era llamada la noche de los espíritus. Esta noche se consideraba como un impas entre un ciclo y otro y no estaba comprendida en ninguno de los dos. Se trataba de un momento de vacío y de desequilibrio en el que las leyes de la naturaleza quedaban suspendidas. Bajo esta pausa natural se creía que el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos caía y que por tanto podía haber comunicación entre los dos mundos, lo que era a la vez una cosa buena y una cosa mala. La gente podía reunirse con sus antepasados y sus familiares fallecidos, pero a la vez eran vulnerables a espíritus malignos. Se dice que en esta noche no solo el mundo de los muertos se abría a los mortales, sino también el mundo de los Side, el pueblo feérico. En esta noche las hadas se dejaban ver y encandilaban a los hombres mortales para tomarlos como esposos y llevarlos a su dimensión para siempre. También se creía que los seres mágicos dejaban abiertas las puertas a su mundo, que se encontraban en cascadas, pozas o cuevas, para que así los mortales más valientes pudieran adentrarse en ellas y contemplar sus tesoros. El vértice central de esta noche era un gran banquete para conmemorar los dos aspectos de la fiesta. Se preparaba una gran cantidad de carne asada, bebida y productos frescos de la tierra y se dejaban asientos libres y las ventanas y puertas abiertas para que los muertos pudieran participar de la celebración. Se encendían grandes hogueras con dos funciones, guiar a los espíritus de los seres queridos a casa y a dejar a las entidades malignas. El druida de la tribu se vestía con pieles y pintaba su rostro para comunicarse con los muertos y el más allá. De esta costumbre deriva, de hecho, disfrazarnos en esta noche del año. Otra de las costumbres que aún vemos reflejadas hoy en día es la de los embajadores de la muerte. Se elegía un grupo de personas que pasara casa por casa pidiendo ofrendas de comida para ofrecer a los espíritus, tenerlos contentos y así evitar la mala suerte. Como podéis ver, esto es el claro predecesor del clásico trick or treat, truco o trato. Otro clásico del Halloween actual que tiene su origen en Samhain son las calabazas linterna o Jack o Lanterns. La tradición de vaciar una calabaza y ponerle una vela dentro ya se hacía en la fiesta celta, solo que se utilizaban nabos en vez de calabazas. La intención de esto, como ya podéis imaginar, viendo el cariz de toda la fiesta, era alejar a los malos espíritus y vivir esta noche mágica en tranquilidad. Es curioso que en muchas regiones todavía se conservan variantes muy bonitas derivadas de Samhain. Aquí en Cataluña, donde yo vivo, por ejemplo, a esta noche la llamamos la castañera. Aunque ahora ya se celebra de una forma más ligera y comercial, en sus orígenes esta fiesta se basaba en quedarse despierto para recordar y velar a los difuntos en familia. Se comían castañas, boniatos, frutos secos y se bebía moscatell, un vino dulce de esta zona. Quizá ahora lo que caracteriza a nuestra fiesta es más bien la elaboración de panellets, unos dulces de patata, almendra y piñones que gustan mucho a todo el mundo y que se originaron como ofrendas votivas a los familiares difuntos. Y bueno, chicos, ahora es vuestro turno. ¿Celebréis Halloween, Samhain o tenéis alguna fiesta regional en vuestra tierra? ¿Creéis en los espíritus de esta noche mágica? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido mucho con él. Recordad que podéis darle like, suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir aviso cuando suba algo nuevo. Tengo redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram y soy especialmente activa en Instagram. Y nada más. Desde aquí os mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Adiós!